Ahora es momento de presentar a nuestra participante número 10. Ella es Daphne. ¿A qué te dedicas? Pues soy modelo. Ya tienen tiempo que regresé. Entonces, pues en eso andamos. Aquí andas en un lugar correcto. Cuéntame, ¿a dónde vas con este look? Pues mira, ya acabé de pasar San Valentín, pero mi look es un brunch con mis amigas en un restaurante moderno. Ok, muy casual, relajada, con el clima de ahora así caluroso, padre. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a ver qué piensan tus compañeras realmente de tu look para un brunch con tus amigas. Pasa por acá. Perfecto. ¿Por qué razón o circunstancia? Cuénteme. A mí me encantó el vestido. Creo que le pondría un cinturoncito. Lo que me brincó fue la chamarra. O sea, siento que me choca entre la chamarra muy invernal y el vestido muy primaveral, como que ya no. Y le hubiera puesto a lo mejor una bolsa de otro color para que no todo fuera rojo, rosa, rojo, rosa. Pero el vestido está increíble. O sea, está como perfecto para San Valentín. Aunque el clima de esa ciudad, ustedes saben que de momento hace un frío y de momento hace un calor. Hay que ver. ¿Podrás repetir esa calificación con nuestros jueces? Te invito a pasar al podio. Me gusta, está lindo. Me gusta lo floreado, me gusta el print, me gusta el rojo. Es muy San Valentín. Me gusta la sonrisa. Ese es el mejor accesorio de cualquier mujer. La bolsa no me molesta. Quizás sí me hubiera ido un poquito más atrevida. Está padre porque estás con tus amigas y no compites y sin embargo te ves súper guapa. Y eso es muy importante. La competencia femenina de pronto puede ser audaz. Y lo que sí cambiaría, la chamarra, por una de mezclilla. Algo más informal que igual te tapa, te da más juventud, más... La juventud no tiene que ver con la edad, sino como tú te arregles. Y yo creo que la chamarra le resta, no le da. Bonita la caminada. Gracias. Y me gusta mucho. Yo, si te volteas, ahí se ve la aberturita del vestido. Entonces, es un vestido que trae onda. Gracias. Oye, pues muy bien. Pero yo me hubiera arriesgado quizás para no hacerlo tan, pues no sé, tan serio. Tal vez ponerle unos botines. Ok. Creo que el botín le daría un toque muy cool. Quizás le pondría unos collares que se están utilizando, ¿sabes? Así delgaditos de diferentes tamaños, en tono dorado. Y pondría también, coincido con Edith, una chamarra mezclilla y sobre todo el largo. Como el vestido ya es largo, te hace ver como más recta. Entonces, tal vez una chamarra más corta me gustaría más. Entonces, eso y bueno, pues obviamente si cambiamos el botín y ponemos la chamarra, también cambiaría la bolsa, que la siento un poco más aseñorada. Y me gustaría quizás para la siguiente ocasión verte un poco más jovial. Perfecto, sí, claro que sí. Daphne, la chamarra y la bolsa siento que aseñoran este look. Ok. Sin embargo, este vestido es una de las tendencias más importantes para este año. Es un look muy padre, con una espalda muy padre, muy romántico, pero al mismo tiempo con un toque muy fresco y muy sexy. Muchas gracias. Me gusta, pero sin esos tres puntos. Perfecto, lo voy a tomar en cuenta. Muy bien, Daphne, ahora es momento de conocer la calificación de nuestro querido panel de jueces. ¿Están listos? A ver. ¡Un, dos, tres, ahora! ¡Ah, muy bien! Se pusieron bastante de acuerdo. Sí, miren. ¡Oye! Andan coordinados. Oye, no es que nos pongamos de acuerdo, es que coincidimos. ¿Estás lista ahora sí? Sí. ¿Para conocer tu calificación final? Venga. Esta es la calificación de Daphne. 16.2, ¿no te fue nada mal? Ay, llámame. Gracias, muchas gracias. Felicidades, Daphne. Gracias. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.